Con respecto a la visa L1, ¿desde qué países de Latinoamérica puedo optar para esta visa para hacer este trámite? ¿Y qué ventajas como empresaria extranjera tengo al aplicar este visado L1? Visas L1 es una visa que se trata de transferir un ejecutivo de un país extranjero hacia los Estados Unidos. Cuando transfieres a un ejecutivo hacia los Estados Unidos, ya esa persona va a poder tener permiso de trabajo en los Estados Unidos. Va a poder quedarse, va a poder aplicar para una residencia. Esa persona va a poder viajar, salir y entrar de los Estados Unidos utilizando una visa L1. Otra ventaja de la L1 es que no solamente puedes hacer una L1, sino que la empresa ahora puede hacer múltiples L1. Una vez te aprueban la primera L1, vas a enviar a varias personas para los Estados Unidos para que trabajen por ti.